Me parece interesante qué es lo que presentaron, más de 50 organizaciones sociales medioambientales presentaron una carta, ¿para qué? Para poder comenzar a pensar cuáles serían las consecuencias las consecuencias de la ley bases. Vamos a hablar porque varios de los principios y de los articulados de la ley base, esa ley base que algunos decían que era la ley colectivo y después pasó a ser... Ahora se convirtió en ley Uber o Taxi, ya no sabemos qué, pero se ha achicado bastante, de 600 y pico quedaron 230 y pico de articulados. Pero, ¿qué significa hoy la ley base si llegara a salir tal cual como está, según estas 50 organizaciones sociales que en el día de ayer, ayer o antes de ayer presentaron una carta? Podemos hablar con Andrés Napoli para que nos diga, en realidad, como referente medioambientalista, qué significa esto para la Argentina si se llega a formular. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en tercer tiempo. ¿Qué tal Sara? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos como siempre. Andrés, ¿por qué decidieron, contame un poco, estas 50 organizaciones sociales? La verdad que cuando leí la carta, una carta muy extensa, muy detallada, con todas las firmas de distintas organizaciones sociales, federales y medioambientalistas, con respecto al tema de la ley bases. Contanos. Bueno, sí, nosotros quisimos llamar la atención sobre algunos temas que no están muy en la agenda, digamos, de todos los días, el tema de la ley bases. Si bien esta ley se ha reformado, como vos lo mencionabas, se achicó mucho y se achicaron también los temas, se eliminó el capítulo ambiental, propiamente dicho, pero quedaron subsistentes otros elementos que van y pueden impactar de manera directa en los temas ambientales. Te lo denuncio más o menos sintéticamente, porque son muchos, pero vamos a los principales. El primer lugar es, digamos, lo que significa la delegación de facultades legislativas hacia el Poder Ejecutivo, muy amplio en el marco de una emergencia económica, financiera, administrativa. Le da la posibilidad al Poder Ejecutivo, como se sabe, de disolver organismos, reestructurarlos o conformarlos de manera diferente. Existen un conjunto de organismos que han sido, digamos, mosquitados o no se pueden transformar de esa manera, pero hay otros de mucha importancia para la cuestión ambiental que no están en ese listado y que podrían caer bajo la idea de la reestructuración o inclusive la supresión. El caso, por ejemplo, de la Administración de Parques Nacionales. Eso podría ser un organismo descentralizado que estaría, si no lee las condiciones, en facultad de poder ser disuelto. También, por supuesto, otros organismos de carácter técnico que son muy importantes para la protección, digamos, ambiental, como pueden ser el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional que protege los glaciares. Entonces, nosotros llamamos la atención sobre esas facultades que deberían, por lo menos, repensarse o condicionarse de alguna forma, porque podría ser una situación complicada. Respecto de los famosos fondos fiduciarios, donde todo el mundo menciona que el fondo fiduciario es una cosa hecha para currar, yo menciono dos fondos fiduciarios que no me parecen que tengan ese destino. Uno es el Fondo para la Protección de los Bosques Nativos y otro es el Fondo Nacional para el Manejo del Fuego. Y las dos cosas están interrelacionadas, y además están interrelacionadas con la situación de crisis climática que tenemos, ¿no es cierto? Y yo te diría que las normas tienen un conjunto de, digamos, de mecanismos, pero la principal herramienta para proteger los bosques y para poder combatir el uso del fuego son los fondos. Si no hay fondos, no hay quien proteja los bosques, no hay a quién compensar porque proteja los bosques, es decir, la persona que es dueña de un campo y que deja un bosque nativo en pie, compensarla, eso fue el punto central de la ley, se podría quitar tranquilamente, de hecho, digamos, actualmente la ley está prácticamente desfinanciada en este momento por la cuestión del presupuesto nacional. Y otro tanto le pasaría al manejo del fuego, que hay una parte del sector privado que fondea ese fondo nacional, que podría, digamos, desaparecer y con eso desaparecerían todas las posibilidades de, digamos, trabajar en términos de prevención, protección y, por supuesto, equipamiento para el uso del fuego, que es muy importante y que nos acordamos cuando llega el fuego, ¿no? Porque antes no nos acordamos. Y las consecuencias de no haber actuado, ¿no? De no haber invertido, de no haber tenido los recursos necesarios. Estamos hablando con Andrés Nápoles, experto en Derecho Ambiental, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, está acelerado, no sé si te presenté cómo correspondía. Hay veces que uno, algunos entrevistados los conoce hace tanto tiempo y no los presenta cómo corresponde. Andrés, y en este sentido, ¿tuviste la posibilidad, además de presentar esta carta, de armar estos acuerdos, alguien levantó la mano y dijo, muchachos, acá estamos y vamos a mirar que esto en la ley va a hacer? Estamos empezando el diálogo con los senadores. Recién esta carta salió hace unos días y estamos iniciando el diálogo y hay algunos senadores, por supuesto, digamos, unos senadores que nos han pedido reuniones, así que estaremos desarrollándolo entre lo que va esta semana y el inicio de la semana que viene. Intentaremos tratar de convencer con estos argumentos y quería sumarte, además, el famoso tema del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es otro tema que va directo a la cuestión ambiental. ¿Por qué? Yo creo que no hemos tomado dimensión. Yo recién he escuchado a un economista en La Nación Más que decía, si no le damos todas esas facilidades y les entregamos prácticamente todo lo que quieren, las grandes inversiones no van a venir nunca a la Argentina. Bueno, yo quiero decirles que dentro de lo que se va a entregar, más allá de las cuestiones económicas, es una facultad para que la nación aplique el régimen por encima de las provincias y de los municipios. Ahí la primera... Anda lento con eso. Anda lento con eso porque es sumamente importante. Y trata de ponerlo y bajarlo a un ejemplo. Vamos a hablar del litio. Vamos a hablar del... Un litio. Quizás el litio tiene, por ejemplo, digamos, se desarrolla en dos provincias, fundamentalmente tres. Sí, en tres. Fundamentalmente está Jujuy y Catamarca. Sí. Y en verdad el régimen que se establece podría imponer la normativa nacional que es el régimen sobre la normativa local. Eso es, ya no se aplicaría más la norma local ni provincial, ningún tipo de norma, porque si esa norma contradice, se aplica la nacional. Exacto. Estamos hablando de qué? De que el litio, o sea, en cuanto a los recursos naturales, ¿qué dicen las provincias? Muchachos, todo lo que está arriba del suelo, abajo del suelo, es nuestro. Y vamos a poner las condiciones. ¿Qué modificaría ahora en este contexto? ¿Qué diría esta ley con respecto a esa ley provincial? En este contexto lo que está diciendo es que va a funcionar, digamos, va a ser aplicable el régimen de inversión, digamos, de grande inversión, a partir de los 200 millones de dólares. Lo que dice, lo que se va a aprobar eventualmente en el Congreso es lo que va a regir por sobre la normativa provincial. Y acá déjame decirte lo siguiente, más allá de la cuestión impositiva, y la cuestión, digamos, de percepción de impuesto, que las provincias sabrán defender lo que quieren percibir o no, yo llamo la atención sobre un tema clave para la protección ambiental, que son los regímenes de evaluación de impacto ambiental. Los regímenes de evaluación de impacto ambiental, no existe en la Argentina un régimen nacional. Existen los regímenes locales y provinciales, digamos, provinciales y municipales. Por lo cual, al no tener un régimen nacional, al no decir nada al régimen de inversiones legales sobre evaluación de impacto ambiental, directamente se va a poder llevar adelante la inversión, esta gran inversión de 200 millones de dólares para arriba, sin tener evaluación de impacto ambiental y sin cumplir con esos requisitos, porque no lo incluye. Entonces, esto es prácticamente, yo diría que más que una inversión, es venga y haga lo que quiera, básicamente, porque a cualquier otra inversión que esté por debajo de los 200 millones de dólares, le vas a aplicar la normativa provincial, le vas a aplicar la normativa municipal, el régimen de evaluación de impacto ambiental, y le vas a hacer pagar todos los impuestos, pero si pasás los 200 millones, ya no haces nada de eso. Clarísimo, ¿no? Clarísimo, yo escuchándote siento, espero, espero que justamente reine la cordura, pero últimamente veo que reina lo productivista, lo economicista y la actitud del libre mercado, un libre mercado que me parece que lo tuvimos siempre, salvo que esté regulado, porque miramos Estados Unidos y si hay un país que justamente regula en forma, casi te diría biunívoca, porque lo dice el Estado, no sé dónde lo estamos viendo, pero bueno, como es una experiencia que estamos viviendo por única vez en el mundo y se da acá en la Argentina, vamos a ver, ¿tenés alguna esperanza que los senadores que están respondiendo acorde a cómo le están apretando la billetera con la coparticipación tengan respuesta para esto? Digamos que la esperanza la tengo siempre, por eso estamos trabajando y seguimos adelante, yo lo que diría es para el común, digamos para nosotros en general, es lo que creo uno debe pensar en el tema de inversiones, es necesario que Argentina tenga más inversiones, tiene hoy un muy bajo nivel de inversión externa, pero lo importante es que la inversión externa venga a la Argentina para explotar, digamos las condiciones económicas del país, pero para dejarle empleo a los argentinos, para dejarle mejores condiciones de trabajo, para dejarle mejores condiciones, digamos de infraestructuras, infraestructuras sanitarias, educativas, etcétera. Esta ley no deja nada de eso, esta ley es directamente, trae los recursos de afuera, las maquinarias, etcétera, lo producen y lo sacan. Eso yo no creo que sea, digamos el desarrollo que los argentinos queremos, ni lo que ha votado la gente, por más desesperación económica que tengamos. Hay que reflexionar sobre estas cosas porque se sustentan hoy y esto va a durar 30 años, no es para 5 años, es 30. Entonces la persona que tiene una pyme va a pagar el 35% de impuesto, más el IVA, más todo lo que le cargan, y el que tiene 200 millones de dólares no va a pagar nada. No tengo manera de cerrar esta nota porque las dos horas del programa hoy fueron así, pero me gustaría que puedas cerrar la nota vos, Andrés, como consideres. Yo la verdad que soy bastante, no estoy muy esperanzado últimamente, pero bueno, me gustaría que puedas cerrar la nota, con tantos años que nos conocemos, este programa cumple 20 años, empezamos en un momento muy complicado de la Argentina, que para mí hoy son peores, de allá del 2003, para mí hoy es peor. Pero te escucho, y me gustaría que puedas cerrar esta nota como vos consideres. Bueno, mirá, yo creo lo siguiente, creo que más allá de la situación que estamos viviendo, es una situación compleja, la Argentina se caracteriza por algo, es muy particular, es por su gente, es por su organización, por las ganas de hacer las cosas, y por hacer las cosas medianamente bien. Los argentinos triunfan en casi todos los lugares del mundo, por eso yo tengo bastante fe, en que más allá de nuestra situación actual, de nuestro enojo en general, con lo que está pasando, vamos a tener la necesaria cordura, como para ir viendo bien qué pasa en el futuro, y esperemos que los representantes también estén a esa altura. Como dice el final de la carta, una carta que está en, en mi sitio está, en muchos lugares, fue reproducida en distintos medios, para que Argentina se convierta en una potencia, es el final de la carta, firmado por esto a más de 50 organizaciones sociales, dice, en una potencia mundial necesario, es esencial fortalecer lo que ya se ha construido, y no destruir los logros obtenidos hasta ahora. Andrés, un placer, como siempre. Igualmente, que estés muy bien. Un gran abrazo. Buenas tardes. Andrés Napoli, especialista en Derecho Ambiental, esta carta que han presentado, estas distintas organizaciones, son casi 50, y la gran preocupación, que recién decía Napoli, el titular de Fundación de Recursos Naturales. ¡Gracias!